Hola, ¿cómo están? Soy Euge Berker y hoy en este tutorial te traigo la canción de Lucra o La Perdida y te voy a mostrar un poquitito cómo te va a quedar, pero no sin antes pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste, que toques la campanita para enterarte de todas las novedades que me dejes acá abajo en comentarios, qué canción te gustaría, qué te enseñe y por sobre todas las cosas que le des mucha onda y me ayuda a crecer mucho para seguir haciendo estos tutoriales ahora sí te voy a mostrar un poquitito cómo te va a quedar Ya pasé más de un mes en la cama extrañándote a cada mañana y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas Hola, perdida, soy yo, el examor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Los acordes que vamos a usar para esta canción son nada más que cuatro La canción está en tonalidad re menor y los acordes que vamos a usar son do mayor, la menor, sol mayor y re menor Y con respecto al rasgueo vamos a hacer el rasgueo de reggae Hay un montón de rasgueo que entra, pero yo elegí el rasgueo de reggae Ahora se los voy a mostrar todo esto con el ukelele Primera corda que vamos a usar es el re menor que es como el fa mayor, así y le ponemos el dedo número 3 abajo del dedo número 2 Después vamos a hacer el la menor que es el dedo número 2, es la cuerda número 4 del casillero número 2 Después sigue el do mayor que es el dedo número 3 en la cuerda 1 del casillero 3 Y después el sol mayor es el dedo 1 y 2 en la cuerda 3 y 1 del casillero número 2 Y el dedo número 3 es en la cuerda 2 del casillero número 3 Este sería el último acorde que vamos a usar y resulta que esta canción está buenísima y es fácil en el sentido que usa siempre estos mismos cuatro acordes en el mismo orden El orden es re menor, la menor, do mayor y sol mayor Entonces toda la canción va dando vuelta sobre los mismos cuatro acordes tanto el estrofa como el estribillo Y con respecto al rasgueo, es el rasgueo reggae que sería muteo abajo y arriba Y el ritmo es Lo vamos a probar con un acorde del do mayor y sería muteo Y estos mismos cuatro acordes, como les dije recién Hacen una vuelta, empieza uno y termina el otro Y hace cuatro veces el rasgueo reggae Te lo voy a mostrar como es Cuatro veces sería así Arrancamos con el re menor Y sería 1 2 3 4 La menor 1 2 3 4 Do 1 2 3 4 Sol mayor 1 2 3 4 Y eso sería todo con respecto al rasgueo y con respecto a los acordes Vamos con la estructura de la canción Arrancamos con la primera estrofa Que lo voy a hacer con los acordes planchados Sería así Arrancamos como dije antes En re menor Y sería Ya pasé más de un mes en la cama Extra la menor Veándote a cada mañana Y ya Do Me están matando las ganas De ya Sol Marte A ver si aún me amas Segunda estrofa Dígan Re menor Díganle a ese tal orgullo Que se la menor Llevo algo que no es suyo Porque Mayor Siempre fuiste para mí Sola para sol Mi Te quiero decir Esa sería la primera estrofa Y el primer y segunda estrofa La voy a tocar con el rasgueo Que sería así Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Vamos con el estribillo Que es la parte más conocida Y pegadiza de la canción Que dice así Lo voy a hacer con los reggaeos planchados Dice así Hola perdida Re menor Hola perdida Soy yo El ex amor de tu La menor Vida Volví Para volver a hacerte Do mayor Mía Porque Un amor así no seó El sol mayor Vida Y repite Hola perdida Soy yo El ex amor El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y lo voy a tocar con el rasgueo que sería así Hola perdida Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Es como una partecita Es como una partecita Que voy a hacer la primera parte Que es de Kea Viene Kea a cantar Que está como invitado Y dice así Misma vuelta Todas las cuatro acordes Dice así Lo voy a hacer con los rasgueos planchados Arranco en Re menor Dice así Recuerdo los besos que nos dimos ayer La menor Y el momento en que nos conocimos Do Bebé Esta noche pensándote de tragos me pasó Mayor Andabas perdida Pero ahora tengo un Re menor Dando vuelta suelta por ahí Tu voz La menor Cabece a que no pero tus ojos sí Tu mayor Baby Sácame ya de este frenesí Sol Que pa' estar contigo sé que yo nací Vamos con el rasgueo que sería así Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Bebé Esta noche pensándote de tragos me pasé Andabas perdida Pero ahora te encontré Dando vuelta suelta por ahí Tu boca Decía que no pero tus ojos sí Baby Sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací Y Ahora viene de nuevo el estribillo Que lo repite como tres veces O la perdida Así que Esa sería absolutamente Toda la canción Es muy sencilla Cuatro cordes que se repiten Se repiten Se repiten Yo ya subí la canción entera Tocándola En otro video Que podés venir La canción con las letras Y los acordes Que están acá abajo En la descripción de este video La podés ir a buscar Y la podés ir a cantar También O en este video O en el otro video Así que bueno Eso sería todo Este domingo Este domingo a las 20 horas Vamos a estar haciendo El vivo de esta canción Les voy a estar enseñando En vivo Esta canción Así que No te la pierdas Y vení a la clase Del domingo A las 20 horas Como todos los domingos Me podés seguir en Instagram Soy ArrobaEugeBarker Y sobre todo Recomendar Este canal A las personas Que estén empezando Con este hermosísimo Instrumento Les mando Un beso enorme Adiós